Durante aproximadamente cuatro meses se desarrollará la octava encuesta de protección social, estudio que entregará información relevante para establecer políticas de Estado que entre otras áreas permitirían mejorar aspectos tan sensibles como las pensiones. En la región va a alcanzar a cerca de 1.200 personas y a nivel país cerca de 17.000. Este tiene un sentido de agregar información a las políticas públicas de carácter nacional asociado a materia de laborales, a materia de salud, a materia de cuidado y por cierto a materias previsionales. Importante señalar por ejemplo que en el 2008 cuando se realizó la encuesta fue parte de esa información de las bases que determinaron la reforma al sistema previsional, la creación del pilar solidario y la reforma que hizo la presidenta Michelle Bachelet. El estudio que se aplica cada dos o tres años tiene como característica el realizar un seguimiento de las personas desde los 18 años cuando comienzan su vida laboral y es de carácter voluntaria. Esta información de la vida laboral de las personas es relevante, muchas de ellas además de las que son encuestadas se les hace un seguimiento. Fueron encuestadas a los 18 años cuando ingresan a la vida laboral, después encuestados en mitad del desarrollo, algunas veces esas personas, porque esta encuesta ya tiene 20 años, seguramente están en la etapa final. Hoy día lo previsional es importante y relevante para aquellas personas. Es por eso que los datos que nos entreguen de manera, reitero, voluntaria en esta encuesta van a ser determinantes también para la reforma de pensiones que estamos planteando. A través de los datos que entregará la EPS y que se caracteriza por el seguimiento de un mismo grupo de personas, se recopila información de la historia laboral y previsional, educación, salud y situación del hogar, logrando una mirada global de la realidad nacional. Es importante que puedan abrir las puertas, puedan responder esta encuesta, porque los insumos de ella son los que nos permiten poder actualizar las políticas públicas, hacerlas más pertinentes y con realidad en los distintos temas que se van a poder ir evidenciando. Lo que se busca es poder hacer este seguimiento a toda la trayectoria laboral desde los 18 años en adelante y poder ir evidenciando los distintos temas relacionados a salud, educación, previsión, vida laboral, etc. La encuesta que se está aplicando a unas 17.000 personas tuvo su última versión en el año 2020 y los datos que aporten los encuestados están protegidos bajo el secreto estadístico. Porque estas personas ya están determinadas, no es que vamos a ir a cada casa a tocar la puerta, sino que son determinadas de este seguimiento, esta encuesta longitudinal, como te digo, entonces las personas saben que cada ciertos años vamos. Esta es la octava versión de esta encuesta. Por lo tanto, lo importante aquí es que hemos incluido dos temas que nos parecen importantes como gobierno, que son principalmente la economía del cuidado, si ellos cuidan remuneradamente o cuidan en el hogar, sin remuneración. Esperamos también recibir información a ver si la gente trabaja más en forma remota o lo está haciendo presencial. Cabe señalar que la entrega de la información por parte de los encuestados es de carácter voluntaria, por lo que no existen sanciones para quienes no quieren hacerlo, pero también que gracias a esta información se han logrado avances en la protección de las personas, como lo es el Pilar Solidario. Hay varios aspectos que hemos mejorado de la encuesta, porque esta es una herramienta que nos va a servir, como han dicho el delegado de la Seremia de Gobierno, nos va a servir para aplicar obviamente la política pública del Ministerio del Trabajo, que tanto nos importa con respecto a lo que es la vida laboral, cómo vamos a enfrentar ese mundo, si las personas están cesantes, están trabajando, si han cotizado en su vida laboral, para ver también el tema de las pensiones. En esta octava versión de la EPS se incorporarán antecedentes nuevos que dan cuenta también de la forma en que se está enfrentando el aumento de la población adulta mayor, como lo es la denominada economía de cuidado, y de qué manera afecta esto a las familias y su desarrollo laboral y financiero.